¿De qué debemos sentirnos orgullosos? Pues hay un montón de cosas Yo creo que sí Pero no me digas que del ceviche No, pues eso es Ya me está llegando el ceviche Todo este asunto de la campaña Marca Perú Ya se están contando esto como si fuera la gran cosa Lo que pasa es que es algo peligroso Si tú te vas a sentir orgulloso Yo no le inventé el ceviche, yo no inventé el de gallito Yo no inventé el pulpo de oliva Me puedo sentir orgulloso de algo que yo no hice Yo no hice Machu Picchu ni las líneas de Nazca Entonces uno se diría que sentirse orgulloso De lo que uno hace por su país Allí todos los peruanos Que luchan por su país tienen derecho a sentirse orgulloso Pero después sentirte orgulloso De De la comida nacional O sea, contento sí Disfrutar por supuesto Disfrutar la comida por supuesto Y estar contento de que a otros les guste así Pero asumirlo como Como jactancia frente a otros Yo creo que lo que tiene que ver es con ese sentido de agotista Que había hace unos años tan extendido Y como una reacción a esa visión pesimista De que no había nada bueno en el Perú Eso yo lo escuchaba cuando era chico Es que es un poco como aplicar el marketing personal A nivel nacional O sea, encontrar cualquier cosa Que le guste a los demás que tienes tú Para que le exhibas Entonces yo hablaba un poco ¿Te acuerdas de esto del Marca Perú? Creo que conversamos una vez Que todo esto Que está muy bien, ¿no? Por un lado toda esta campaña Si se piensa para el extranjero Sí, sí Pero el asunto es que cuando estás poniendo cosas Como dices tú, ¿no? Este, la comida O nuestro pasado glorioso Y lo pones para el disfrute De unos extranjeros Que tienen dinero Y que pueden venir a pasar sus vacaciones aquí Así Entonces ese es el pequeño problema Pues, ¿no? Y es exactamente lo que dices tú No es tanto que yo me siento orgulloso Por ejemplo De vivir en un país Donde se respeta a todos Y que tenemos un excelente sistema de salud Y una excelente educación Y todos tenemos las mismas oportunidades Para salir adelante de la vida No Me siento orgulloso Porque alguien alguna vez Inventó, pues, el tamal Pues, ¿no? Y alguien alguna vez Quiso machu picho Y qué bueno que le gustan los gringos Porque los gringos Si le gustan los gringos es bueno Más bien por eso me siento orgulloso Porque a ellos les gusta nuestra comida Ah, entonces me siento orgulloso Por eso El locus de identidad Creo que eso es lo que dicen los psicólogos El locus de identidad es externo O sea, yo no me siento orgulloso Por lo que yo soy Sino por lo que los demás ven en mí, ¿no?